Música Recuerdo el momento en que te conocí, no puedo negarlo, tu linda figura, lo que más me gustó cuando te vi. Muchos momentos han pasado, llenos de alegrías, con una sonrisa, con una mirada, todo mi ser cautivo. Pasan las horas, e impaciente anhelo tu presencia, el sentimiento que entre los dos ha surgido, da vuelta a mi conciencia. Eso que me dice que estás conmigo y yo contigo, solo así me siento con deseos de vivir, le has dado sentido a cada parte de mi existir. No te puedo mentir, la verdad me rodean las fantasías, y será que el dulce sabor de tu alma, es también el de tu bello cuerpo? ¿No? Siento tu cálido obeso como un paraíso, me pregunto, ¿qué será cuando sienta tu piel tan pegada a la mía? Sentiré que se me va la vida. Mi alma ya no pudo resistir más, mi cuerpo me lo hizo recordar, le propuse vivir algo nuevo, como si unidos fuéramos a bailar. Pero esto es algo que ninguno conoce, que a todos cautiva, que al parecer necesitamos. El sexo. Pero no será tan simple, no se puede hacer sin pasión, y no es obligación pensarlo, pero surge en la mente una palabra antes escuchada. Virginidad. En verdad quiero decirte que te deseo, no solo hoy, sino para toda la vida, no puedo ocultarte mi sentir cuando te acercas más a mí. Por fin estar frente a frente, pero con deseos de un día dejarnos llevar por la pasión que enciende cada parte del cuerpo y del corazón. Pero, ¿qué es la virginidad? ¿Se entrega solo el cuerpo? No lo creo, va más allá de un deseo, inseguridad o nervios, pero lo que quiero, que si es algo tan preciado para ti, sea especial, porque tú también lo eres. No se pierde nada, al contrario, se gana todo, todo lo que hasta ese día no había sentido o conocido, el más exitante de él. Y sí, entregarse, con alma, vida y corazón, no puedo presionarte, si lo sientes igual, hagámoslo, no perdamos más tiempo, no es cuestión de ideologías conservadoras, es la virginidad que tanto adoras. Tal vez tendrás que esperar, y cuando así sea, ten por seguro que cada parte de tu cuerpo sentirá el más grande placer, uniéndose en la más inolvidable experiencia. Y ambos nos sentimos extraños, pues no somos expertos, pero si algo sabemos hacer es querer. Pero esto es más fuerte, el vínculo que nos une ahora, nos unirá después en un solo, porque la virginidad no es una cuestión celestial. Es la pureza del cuerpo, la transparencia del alma, el inocente deseo, el dulce sentimiento. E inicia una nueva y hermosa etapa, la búsqueda de alguien. Quien te ofrezca su ser, su vida, quien te entregue todo y más, es tan complejo y tan simple como una palabra. Amor, pero al mismo tiempo, lo más bello que existe, y lo que yo te ofrezco, para cuando la virginidad termine, por el sentimiento más hermoso se entregue. La bella mariposa que ya sentí, huele libre por el mundo, libre para querer, libre para desear y con todas las fuerzas del alma. Amar. 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 Amar.